tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa, ¿ya viste las redes sociales? Obvio que sí. La señora la hizo. La señora, mira, a ver, para ponernos en contexto. Y mejor les lanzo la pregunta, ¿qué haría usted? Si tiene un pedacito de tierra, ¿verdad? Que le dan sus suegros. Que no le pertenecen. Que le dan sus suegros porque vive con su marido y todo. Al final, su marido decide irse con otra. Se separan. Se separan y la suegra le dice, ¿sabe qué, mijita? Es suegro, es suegro. Desalójenme. Nuevamente reno. Pero tú ya has construido tu edificio, tu casita, con esfuerzo, ¿qué harías tú? Yo hago lo mismo de la señora, aunque la ley, al menos acá en Ecuador, no me lo permita. O sea, desvalatar toda la casa. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí hay que tener, es un tema de fondo realmente. Tú no puedes construir algo en terreno ajeno, salvo el caso que no te den una escritura, ¿no? Entonces creo que aquí el error fue que la señora no sacó nunca una escritura a su nombre, o al menos dentro del matrimonio, que le corresponda a ella y al esposo. Lamentablemente uno a veces se confía, pero ¿saben qué? Vamos a ver la nota y luego te digo lo que yo hubiera hecho. Pero hasta eso. Pumba la casa, tumba 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 la casa, déjame la bulla. Así era la señora que habitó durante 20 años junto a sus hijos. Esto debido a que su exsuegro le pidió que desalojar pues el terreno le pertenecía este problema se origina porque el papá de mis hijos se fue con otra mujer casada mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más aparte según esta madre de familia ella había invertido todos los ahorros de sus padres en esta construcción como sea nosotros hemos hecho la casa con la ayuda de mis papás siempre ha sido así la puerta ventana cualquier cosa siempre ha sido así porque su sueldo de él no nos alcanzaba sin embargo su ex suegro tiene otra versión de la historia esto lo construimos con el primer proyecto casa bonita del banco de materiales esto fue mi primera primera casa que porque lo construí y mi hijo como trabaja en una empresa de serie donde tienen rentabilidad utilidades cada cada que hacía utilidad lo levantaba y lo levantaba por eso ha levantado el segundo piso y la azotea el primer piso lo hizo yo para yumico ramírez el demoler la casa es una decisión de la cual no se arrepiente y asegura tener un documento donde constata que el hombre la abandonó por otra mujer hay un documento donde que él se retira voluntariamente no es que yo le haya votado él se fue voy a entregar el terreno voy a entregar ahorita terminar de demoler esta vivienda si voy a terminar voy a terminar pero será que esto es legal ella podría tener problemas por hacer esta demolición hoy aquí junto a un especialista lo descubrimos para de casa en casa daniel merlot qué tema para complicado para delicado y a veces no sabemos cuál es la respuesta legal más allá de la parte moral queremos saber qué pasaría aquí en ecuador en este caso en el caso del terreno en el caso de la construcción sobre el terreno y para eso está con nosotros el abogado luis bustamante para darnos un poquito de guía abogado gracias por acompañarnos pasa mucho a de que hay estas construcciones entre familia el terreno pertenecía al padre pero luego pues se casa el hijo y le dice bueno construye al lado mío pasa muchísimo aquí en el ecuador pero la pregunta de quién es el terreno a pesar de que otro haya construido sobre el buenos días muy buenos días muchas gracias a ustedes por la invitación cual carma me dijo la de acá bueno directamente lo que podemos decir lo que ha hecho la señora no está bien legalmente no es para nada bueno porque hizo algo apresurado lo que debió haber hecho la señora simplemente es buscar una asesoría previa para saber qué es lo que voy a hacer si bien el bien inmueble ok se lo otorga el suegro a la señora para que pueda vivir y construir y todo el tema luego de la ruptura que ella tiene con su esposo viene la orden de desalojo ya no tienes nada con mi hijo el bien perdón se lo voy a corregir el bien lo hizo ella lo construyó ella el terreno era del padre por supuesto la construcción de la casa fue con el dinero de ella de su familia es que abogado entonces ahí qué pasa perdón justamente lo que pasa es claro ella ella y el esposo pudieron haber construido la casa pero lamentablemente las escrituras lamentablemente las escrituras seguían del terreno seguían al nombre del suegro error no haber puesto una escritura de la casa a nombre de los dos del matrimonio o de la sociedad conyugal o me equivoco por supuesto doctor si bien el terreno es del suegro ella ha hecho mejoras ha construido la manera de demoler no es la adecuada llega una orden de desalojo y dice bueno no te voy a devolver nada voy a destruir la casa no era lo más apropiado lo que tenía que haber hecho la señora es sentarse y dialogar primero antes de construir en el terreno decir me lo vas a otorgar me lo vas a donar y una vez con la donación puedo pedir un usufructo vitalicio eso es lo primero ya en el tema del desalojo al sacano hubiera sentado a conversar con la persona y le hubiera dicho bueno me vas a devolver lo que he invertido en este terreno o me vas a vender el terreno ahora son dos cosas distintas que hubiera hecho la señora pero demoler es totalmente doctor ante la justicia hay niños en un hogar y los niños no puedes desalojarlo entonces la justicia lógicamente que iba a actuar hacia la mamá por eso digo que para mí se equivoca porque la justicia no puedes dejar chicos en la calle lo más desampararlos correcto no puedes entonces yo creo que la mujer tenía ese bastión que era su familia en decir no me puedes dejar en la calle o me da la plata que yo invertí o si no no me muevo de acá y la justicia la tendría que amparar o no hay los mecanismos el primero pedir un derecho de recompensa yo construí me tienes que devolver el segundo hubiera buscado un derecho de uso y habitación para que se mantenga la casa para los niños hasta que se resuelva el asunto pero no pasó ninguno de estos temas ahora la señora no tiene ni donación no tiene terreno no tiene derecho de recompensa y lo que creo que va a tener son problemas legales perdón qué pasa si hubiese ejecutado la orden de desalojo si un juez le hubiesen dicho orden de desalojo pero esa era su casa ella construyó ya sé que el terreno era del pero ella construyó sobre ese terreno él sabiendo ojo que creo que eso cambia la historia también porque él aprobó verbalmente aprobó la construcción de la casa él aprueba la construcción de la casa pero no dona el terreno ella puede hacer el uso y goce del bien inmueble pero no la disposición ella no puede disponer de molerla eso de ahí es lo que debió haber hecho antes de todo el asunto ahora hay niños de por medio es verdad pero pese a que el abuelo es el dueño del terreno a él no le corresponde porque hay un padre que tiene que garantizar el derecho de alimentación el derecho de salud y todo esto de aquí que ya tienen que previamente haberlo revuelto el tema tiene mucha cola tiene muchos temas por ahí pero la señora tomó una decisión apresurada y no adecuada enmarcada en derecho abogado esto pasa mucho acá en ecuador pasa mucho ahora le voy a poner otro escenario que que sucede obviamente a lo mejor el suegro dijo sabes que nunca te casaste con mi hijo ya no tienes nada con mi hijo devuélveme el terreno pero bajo qué figura la señora pudo alegar que pese a que no supongamos que no hubo un matrimonio pese a que no haya habido un matrimonio ella pueda sustentar que si hubo esta sociedad conyugal entre ella y de hecho hay niños de por medio creados entre los dos pero creados entre los dos para que le puedan de cierta manera o reconocer parte de lo que ella invirtió como en su casa o dejar el terreno efectivamente se puede o no se puede porque yo tengo entendido que la constitución al menos acá si te permite desde cierto tiempo que ya tienes viviendo con tu pareja reconocerlo como un matrimonio eso no me lo responde todavía vamos con nuestras compañeras que tienen algo importante y por favor mucha atención porque probablemente usted en casa esté pasando por una situación similar compañeras aquí estamos aquí estamos al aire justamente para ver qué es lo que estaba pasando jorge tú tenías justamente una pregunta plantea como como a través de lo legal reconocer una sociedad conyugal pese a que no haya habido el matrimonio abogado para poder reclamar este tipo de bienes que sería 50 y 50 no para establecer una sociedad conyugal si es que no hay un matrimonio la ley considera que son dos años dos años de convivencia de convivencia estable y monogámica ininterrumpida en donde tú puedes pedir una unión declarar una unión marital de hecho en donde adquieren los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio excepto que haya previo antes firmado una capitulación matrimonial de separación de bienes honestos por supuesto luego de esto que ya se declara esta unión marital de hecho el primer paso vamos a ver vamos a decir el televidente que nos está viendo vio este programa y luego a luís justamente lo que dice es sencillo usted cuando va a construir el aforismo que tenemos todos los abogados no se construye en el terreno los suegros es muy cierto usted puede construir pero siempre y cuando usted deje en primer lugar saneada esa situación me vas a donar el terreno me lo vas a vender alguna escritura alguna escritura algún papel que me sustente que ese terreno es mío yo puedo construir luego de la construcción si ya vemos el caso acá que hay una separación y el dueño del terreno dice devuélveme mi terreno y mi casa tú puedes decirte lo devuelo pero espérate hay que hay facturas que yo he construido aquí están todos los gastos que yo he hecho y solicito me devuelvas mi dinero para con esto yo comprar otra casa un bien para mis hijos para poder estar entonces si se da esta conversación este acuerdo que inclusive puede llegar a una mediación a un acuerdo en inter partes se puede llegar a esto luego de esto los caminos que la señora debió haber tomado es de asesorarse primero bien qué puedo hacer el el tema del suegro viene muy aparte porque es el tema del bien primero arreglar la situación socioeconómica de sus hijos alimentos vestimenta las visitas la tenencia que eso es lo primero en el caso no haber un divorcio ok y en el caso de haber el bien sanearlo de la manera que ya le acabo de explicar muchas gracias la verdad que llegamos bastante claro hacia hacia los hogares sí o sea es tuyo también es del otro pero si no negocias y no hablas pues entonces el que tiene la de perder es el que construyó el que tiene la de ganar es el terreno pero solución legal existe existe muchas gracias